Llevo el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No veo golpes, no existe el miedo Quítate el polvo, punta de pie y vuelve hasta el ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Sáminamida, sáñate igual, porque esto es África Sáminamida, sáñate, guacamaca, sáminamida, sáñate igual Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste a ti para brillar, lo tienes todo La vez se acercan, es el momento Vas a ganar cada batalla, cada dos porcientos Hay que empezar, terceros Para tocar el cielo Ahora vamos por todo, ahora todos vamos por ello Sáminamida, sáñate igual, porque esto es África Sáminamida, sáñate, guacamaca, sáñate Sáminamida, sáñate igual, anahuaca Sáminamida, eh, 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 waka, waka, eh, eh Sáminamida, sáñate igual, porque esto es África Sáminamida, sáñate igual, anahuaca, sáñate igual., Há, eh, eh, eh Vá Pin kat 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 de su 292 África ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!